¡Hola! ¿Qué tal? Soy Carca. Efectivamente, como estáis viendo en el título del vídeo, hoy voy a hacer un vídeo que me habéis pedido muchísimo, que es el vídeo de enseñando mis materiales de graffiti. Ya sea porque estáis empezando en el graffiti o porque simplemente os gusta verlo. Así que yo en este vídeo os voy a enseñar todos mis materiales de graffiti, así que sentaros porque va para rato. Así que no me entretengo más y voy a enseñaros todos mis materiales. Pero eso sí, recuerda, dale like que apoya muchísimo y me motivas a hacer muchos más vídeos. Vale, ¿qué es lo primero que necesitas para pintar un graffiti en papel? Bueno, pues papel. Yo utilizo, bueno, utilizo no, he utilizado muchísimas clases de papeles diferentes, así que os voy a hacer un recuperatorio rapidito de todos los que he usado y, o sea, los que tengo. Bueno, el más común supongo que será el papel básico de toda la vida. Un folio tamaño A4, vamos, un papel normal de toda la vida. También muchas veces me he comprado cuaderno tipo este, que es A4, como si fuera un cuaderno del colegio, de instituto o lo que sea, pero con las hojas blancas para poder pintar encima, que no tenga los rayones esos de, como de escritura, ¿no? Que queda un poquito feo. También he utilizado este cuaderno que es muy parecido al otro que os he enseñado, pero está más enfocado a dibujo. La única diferencia es que no es tamaño A4, es un poquito más alargado y las hojas son un poco más gruesas y más rugosas. Entonces, para pintar con un rotulador permanente está muy bien porque traspasa muy poco a la siguiente. Entonces es algo que ayuda muchísimo. Cuando utilizas un rotulador permanente en un folio, cala muchísimo y si pintas muchas veces o intentas hacer un degradado, puedes que incluso te carguen la hoja. Entonces, en este tipo de cuadernos no pasa. La verdad es que esto está muy bien. Otro tipo de cuadernos más que tengo por aquí es como el anterior, muy parecido, pero en vez de tener las anillas por aquí, pues las tiene a un lado. Entonces tú vas pintando y lo tienes todo pues así puesto y ya está. En este caso es de grafiti, sino que es de pegatinas y tal, pero vamos, sirve para lo mismo. También tengo este por aquí, que es como una especie de black book, un poquito ya más en serio, ¿no? Que sería con su tapa así como estilo cuero, tipo libro, ¿sabes? Como si fuera más un libro. Las hojas por dentro son blancas, ¿no? Como he dicho antes, como si fueran folio. Y está súper bien porque por fuera queda muy bonito, queda muy elegante. Pero lo malo es como los folios, que las hojas son muy endebles, son muy finitas y traspasan muchísimo. Entonces si da mucho con el rotulador, pues se te puede romper. Está muy bien si quieres hacer bocetos tipo con lápices o rotuladores que no sean de alcohol. Y yo ahora lo que estoy utilizando últimamente, que he descubierto y es súper bueno, que a lo mejor te ríes, pero yo es lo que utilizo ahora mismo y me va súper bien. Son láminas de dibujo, o sea, esto te va al chino de tu barrio y lo tienes seguro. Son 12 hojas de tamaño A4 con 110 gramos por metro cuadrado. O sea, es el gramaje perfecto para pintar con rotuladores de base de alcohol y que no se te cale y queda una superficie súper lisa que cuando terminas el graffiti la verdad es que parece que esté impreso más que pintado a mano. Y no sé, es un resultado que me gusta mucho cómo queda. Estas son por aquí, las podéis ver. Lo que pasa es que pone curso y fecha o alumno, son como los tipos para colegio y eso. Pero vamos, que esto después lo recortas por el filito este y queda exactamente tamaño A4 por si diera el caso de que lo quisieras encuadernar cuando ya tuvieras muchos más. Así que vamos, yo lo estoy utilizando ahora mismo y la verdad es que súper contenta porque me quedan súper bien. Ahora vamos a la sustancia de este vídeo. ¿Con qué pintas en esas hojas que acabamos de enseñar? Bueno, pues lo primero, cuando vas a hacer ese día el sketch, el boceto del graffiti antes de hacerlo directamente, que hay personas que lo hacen directamente con rotuladores y delineadores, pero yo no es el caso, ¿vale? A mí, yo soy muy sucia y me gusta primero pues pintarlo a lápiz y una vez que lo veo ya bien situado, pues entonces ya lo delineo, lo pinto y tal. Pero bueno, lápices, eso es muy importante, lápices. Yo tengo estos dos tipos de lápices, tengo este, y es que la verdad es que no tiene marca. No sé dónde me lo compré, pero súper bueno la verdad. Tiene el trazo de este, es un poquito más grueso que el otro que tengo. Lo que utilizo primero es este, que es Faber-Cassel, que ya está muy utilizado. Lo que pasa es que cuando pinto con este de lápiz, es como que es mucho más clarito que el otro. Entonces, cuando tengo más o menos la estructura del graffiti, de la estructura de las letras con este, lo que hago es ponerla más gruesa con esta y ponerle los detalles que ya son detalles más finales, por así decirlo. Entonces, después cuando lo borro, se queda mucho más señalado el de este y este se borra antes. Y bueno, cuando estás pintando y tienes un fallo, pues lo clásico, ¿no? Usar una goma para borrar los trazos. Tengo esta de aquí, que la tengo ya súper comida, que es la verdad regular. Y luego tengo estas dos de aquí, que son las típicas Milan de toda la vida, y borran súper bien. Así que ya está. Mucha gente utiliza gomas moldeables, pero yo la he probado y la verdad es que no me hace mucha gracia. Así que yo me voy a lo clásico, Milan de toda la vida, la del chino de tu barrio, y ya está. Vale, y una vez que ya tengo el graffiti pintado con el lápiz, lo que hago es delinearlo. Ahora, ¿cuáles son los delineadores que utilizo? Pues yo tengo dos delineadores que se pueden separar más o menos en dos grupos. Permanentes y no permanentes. Antes utilizaba mucho más los rotuladores permanentes, ya que utilizaba rotuladores que no eran a base de alcohol para colorear el graffiti, entonces el delineado lo hacía con rotuladores permanentes. Pero ahora, como no lo hago así, utilizo delineadores que no son permanentes. Entonces, dentro de los permanentes he utilizado estos básicamente. Cuando quería hacer a lo mejor piezas mucho más grandes o con menos detalle, he utilizado siempre un rotulador de alcohol de este tipo, así, no sé más o menos cuántos milímetros eran estos, pero es bien grande. Y la verdad es que ya lo he dejado de utilizar, más que nada porque me he pasado rotuladores de alcohol para colorear, y entonces si utilizas este para delinear, se emborra una tos y no queda bonito. Y además que era demasiado grueso y creo que las piezas no quedaban muy bien. El ejemplo más claro que tengo es este graffiti de aquí, que os lo dejaré por aquí arriba, que es el especial de Navidad, y el graffiti hubiera quedado mucho mejor si hubiera utilizado un delineador mucho más fino. Y entonces esto a lo mejor para colorear 3D o superficies grandes negras que utilice, pues está muy bien, pero en sí para delinear grafitis no lo veo yo muy bien, así que este ya apenas lo utilizo. También he utilizado delineadores de Iron Lake, de la marca esta de Sprite. Este delineador en concreto es de 1 milímetro, como podéis ver. La verdad es que el tamaño es el idóneo para pintar en papel, al menos para mí, para el tipo de piezas que yo pinto, pero claro, la parte negativa creo que es el precio y además la calidad no me ha gustado demasiado, se me ha gastado demasiado rápido. La verdad que para lo que cuesta no lo veo yo rentable. Por eso me pasé a los rotuladores que son permanentes, también finitos, pero que son de CD y DVD y la verdad es que súper bien. Este creo que es 0,8 y súper bien la verdad, es el que más he utilizado. Y luego tengo este otro que también es de CD creo, si lo pone por aquí, que también es de, bueno este creo que es de 1 milímetro. Vale, ahora vamos con los delineadores que no son permanentes. Tengo dos clases diferentes, tengo estos de aquí que son estilo caligrafía, este por ejemplo es punta pincel, este que es de 0,3 milímetros y este de 3,6 milímetros pero de punta biselada y la verdad es que está muy bien porque da algunos efectos muy buenos cuando haces grafitis de bloque. Y ahora el que más utilizo y el que más me gusta, la verdad que estoy muy contenta con él y yo creo que es el que me seguiré comprando porque la verdad es que me gusta mucho. Es delineador de pigmentos de 0,8 de Estabilo, yo creo que es el tamaño idóneo para hacer piezas así más enrevesadas y que no se te monte una línea encima de otra. Hace una línea muy limpia, no te deja como los típicos pelitos que te dejan los rotuladores permanentes y me gusta muchísimo, así que este es el que más utilizo ahora mismo. Vale, ahora una vez que ya tengo el grafiti delineado lo que hago es colorearlo. Entonces, como he dicho antes, antes pintaba con unos rotuladores que eran base de agua, creo o algo así, que son rotuladores acuarelables. La verdad es que no los he utilizado como acuarelables, nunca le he dado con agua para hacer un estilo así tipo acuarela, pero los he utilizado con unos rotuladores normales y corrientes. Y la verdad es que los resultados que me han dado han sido muy buenos, quizás no tanto como un rotulador de base de alcohol, pero el resultado está muy bien y la verdad es que son muy, muy baratos. Los tengo por aquí, ¿vale? Son 100 rotuladores, que si queréis lo dejaré por aquí en la descripción del vídeo, por si lo queréis comprar lo que sea. Son de Aliexpress y son baratos y bueno, la verdad, si estás empezando y no te quieres gastar una millona y quieres resultados más o menos buenos, te recomiendo estos rotuladores que van súper bien. No te vienen en la fundita, ¿vale? Te vienen en una caja transparente muy bonita, pero a mí eso ocupa mucho espacio y yo no prefería una bolsita. Estos son los 100 colores que tengo de base de agua, creo que son, acuarelables. Y vamos, súper bien. Hay una gama enorme, pues son 100 rotuladores, o sea, 100 rotuladores es muchísimo. Y son de la siguiente marina. Como estáis viendo, tiene dos puntas. Tiene esta punta fina, que diría que es más o menos un 0,3 milímetros, más o menos. Es una punta muy, muy finita. Que quizás para escritura y tal es lo suyo. Es que estos rotuladores realmente no son de colorear, entre comillas, sino que son tipo para caligrafía y diarios y esas cosas que se han puesto ahora de moda lista. Entonces yo me los compré, pues, para pintar. Y la verdad es que van súper bien. La punta finita no la utilizo, la verdad, a lo mejor para un pequeño detalle que haga de vez en cuando, pero no mucho. Pero la que se utiliza es la punta esta, que es más grande, que es punta de pincel. Entonces es una punta que ayuda mucho cuando quieres hacer una especie de degradado. Que realmente no queda súper, súper degradado porque no son de acol, ¿vale? Entonces no se mezclan. Pero puedes dar un efecto así rayado muy chulo. Pero ahora viene la súper joyita de todos mis materiales. No soy la primera vez que los utilizo, la verdad. Ya hace un par de años tuve unos Touch 5 y la verdad es que súper, súper contenta. Porque merecen muchísimo la pena. 168 Touch 5. Una maldita locura. Siempre se ha considerado como una especie de copia de los Copic. Y la verdad es que últimamente ha crecido muchísimo porque resulta que son unos rotuladores de base de alcohol. Aparte de que son baratos, son muy, muy buenos. Entonces pues yo tengo estos, son 168. Es la gama completa. Y me parece una maldita locura. Aparte que el resultado que dan es impresionante. Que como he dicho antes, es que parece realmente cuando terminas la pieza que está impresa. Porque no se notan los rayones al colorear. Es una cosa increíble y que la verdad me encanta. Y el poder hacer un degradado y que se note que es un degradado queda para mí espectacular. Así que estoy súper contenta con estos rotuladores. Ya sabéis que si lo quieres también les voy a dejar un enlace por aquí abajo. Porque merecen la pena, la verdad. Si te quieres comprar 5, te quieres comprar 10. Pero la verdad es que nada más me lo pruebes, sabéis que son muy buenos. Y el precio es súper económico. Así que yo los recomiendo muchísimo. Y bueno, si no sabéis de qué rotuladores estoy hablando porque no los conozcas de antes. Pues son este tipo de rotuladores, ¿vale? Hay dos clases. El cuerpo ya sea en blanco, que son los que yo tengo. O en negro. Yo la última vez los tenía en negro y ahora los tengo en blanco porque no sé. Quedan súper bonitos. Como estáis viendo, tiene dos puntas, ¿vale? Y se diferencia a simple vista. Porque aquí tiene como una especie de línea gris. Que te indica que es la punta más delgadita, más pequeña. Y está súper bien cuando quieres hacer trazos más pequeñitos. Y ya cuando quieres colorear un dibujo más grande, pues tienes la otra punta que no tiene ningún colorcito aquí. Sino que es blanco directamente. Y es punta biselada directamente palmentada. O sea, y los resultados que dan son increíbles. Yo tengo todo esto para que lo veáis más o menos, ¿vale? Ya si queréis haré otro vídeo enseñando todos y cada uno de ellos, si os interesa. Decídmelo, no sé si es por aquí o por ahí. Creo que es por aquí. Una encuesta, por si queréis ver todos y cada uno de estos rotuladores. O sea, una review completa de los 168 colores. Alucinante la cantidad de colores que hay. Y es que hay de toda la gama. O sea, puedes hacer unos pedazos de grado de 5 o 6 rotuladores juntos. Y es que queda... Chapo. Así que yo os lo recomiendo muchísimo. Bueno, esos son los materiales que utilizo siempre que vaya a hacer un graffiti en papel o en cuaderno o lo que sea. Pero claro, muchas veces no pinto en papel, sino que pinto en lienzo. Entonces, os voy a enseñar los dos tipos de lienzo que son los que yo utilizo. He tenido que encender la luz porque es que se me está haciendo de noche y no se me está viendo nada. Bueno, como iba diciendo, el primer tipo de lienzo que empecé a utilizar antes, cuando empecé a hacer grafitis en lienzo, fueron de este tipo. ¿Vale? Que son lienzos así grandecitos. Pero que tienen el borde este de madera. A ver si se ve mejor. Tienen el bordecito de madera. Por el lado es grueso. Esto es para cuando tú haces una pieza y luego la quieres enmarcar y ponerla en tu pared o lo que sea. Pero yo, de poco tiempo para acá, he descubierto que hay otro tipo de lienzo que la verdad que a mí me gusta mucho más y lo veo mucho más cómodo a la hora de pintar. Que es este tipo de lienzo. Que como veréis es totalmente fino. Entonces, a la hora de pintar, cuando te apoyas, es como que estás apoyando la mano directamente en la tela. Y al tener el grosor del lado de la madera, como que hundes la tela y es como un poco incómodo a la hora de pintar. Al menos es mi sensación, que a mí me resulta un poco incómodo. También a la hora de cuando vayas a pintarlo con spray. Si le quieres hacer un fondo de spray como es este graffiti, por ejemplo el caso. Le pones lo que es la cinta de carrocero, ¿no? Alrededor de graffiti. Y con el cúter pues vas cortando para que solo te quede la forma de fuera y puedas pintarlo. En el caso de este, como es directamente una lámina. No sé si es cartón o plástico lo que tiene dentro. No tengo ni idea. Es rígido. Si cortas, estarías cortando lo que es el cartón que hay debajo y ya está, no pasaría nada. En el caso del otro lienzo, como está solo la tela, si cortas más fuerte de lo que deberías la cinta de carrocero, entonces es que rompes la tela y te cargas el lienzo. ¿Ustedes utilizáis más de este tipo o del otro? Decídmelo por aquí arriba. Ahora, eso sí, a la hora de pintar un lienzo, yo no soy de las que utiliza pincel y pintura para delinear y pintar un graffiti. Que es como pintar graffiti en papel pero hacerlo en el lienzo. Entonces utilizo mis lápices, utilizo mis rotuladores y mis delineadores. No utilizo nada de pintura acrílica, ni pinceles, ni nada de eso. Lo que más se puede acercar a pintura que utilizo en los grafitis, como habéis visto en este lienzo que os acabo de enseñar, es que el fondo está hecho con spray. Entonces voy a enseñar los sprays que yo utilizo para hacer estos fondos. Bueno, un clásico de spray de graffiti, es aquí el Montana 94. De Montana tengo solo dos latas, sería esta que es así tipo verde, no sé exactamente. Verde místico, pone aquí, por si os interesa a verlo. Y el otro Montana que tengo es este, que es amarillo etéreo, que no es amarillo realmente, es como un amarillo transparentoso, que prácticamente lo tengo entero porque no lo he utilizado, porque es como una especie de brillito transparente amarillento. Bueno, luego tengo sprays mucho más económicos, que son sprays de estos pequeñitos. Yo creo que da para vivo, la verdad, si quieres hacer lienzos pequeñitos y eso, esto está perfecto. Si quieres hacer un mural de 15 metros, pues la verdad que con esto no te da ni para hacer el 3D de dos letras. De este tengo este que es amarillo, creo que tengo otro azul marino y un plata. Bueno, otra marca también creo que un poquito conocida dentro del graffiti de spray es esta, RAL. De este color tengo este azul y este que es naranja. Bueno, el último spray así más famosillo que tengo, entre comillas famosillo, es este Montana Maximum. Bueno, otra cosa que se utiliza en los lienzos de graffiti, como he dicho antes, es la cinta de carrocero. Yo ahora mismo no tengo por aquí ninguna para enseñaros porque se me acaba de acabar. Pero bueno, cinta de carrocero de toda la vida, vamos, que no tiene gran misterio. Y bueno, esos han sido todos los materiales que yo utilizo para pintar mi graffiti, ya sea en papel o en lienzo. Y espero que os haya ayudado en este vídeo, ya sea porque queráis consejos sobre graffiti, o si un lente porque os interesaba o tenéis curiosidad de, oye, ¿esta tía con qué pintar? Bueno, pues aquí tenéis el recopilatorio entero de todos mis materiales, espero que os haya gustado, que os haya servido. Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, aunque no ha sido nada así grandioso, darle un like por aquí abajo que apoya muchísimo. Comenta algo bonito por aquí abajo, suscríbete si no lo estás y se parte de esta hermosa familia del mundo del graffiti. Y ya que estamos y estás suscrito, pues oye, activa la campanita de aquí abajo que te avisa cada vez que subo vídeo. Y así no te pierdes ni uno, que son todos muy interesantes, así que por favor, dale ya, ¿no? ¿A qué estás esperando? Venga, dale. Bueno, ahora sí, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo y nos vemos en la próxima. Chao. 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 Chao.